Bueno pues muy buenas tardes a toda la gente de Radio Placuache Pues vamos a transmitirles un poco de lo que está pasando aquí en esta marcha Estamos llegando al ángel de la independencia, como pueden ver Y bueno, les voy a mostrar de lo que se está llevando a cabo ahorita algo Con el movimiento maíz En esta marcha, ¿qué partida se quedaron aquí a partida donde nos damos? Porque el Estado de Chiapas, con un consigno a la defensa de nuestro territorio En contra de los monoproyectos de muerte Porque el monoproyecto le están apuestando a la muerte Y nosotros en las tierras indígenas, en las tierras que empezamos, la seguimos apuestando la vida No estamos dispuestos a controlar nuestro territorio No estamos dispuestos a controlar nuestra guerra Como pueden ver, bueno pues toda esta gente es la que se está manifestando Y bueno, por supuesto tenemos a los amigos de Coyolapa No al proyecto hidroeléctrico Coyolapa Y bueno, pues como pueden ver, siguen y siguen Llegando los compañeros Y bueno, no me voy más allá atrás porque está súper larguísima De todos los compañeros que han venido Pues de los diferentes estados, de las diferentes partes del país Y bueno, pues ahorita seguiremos informando Y pues bueno, gracias por estar al pendiente de lo que está pasando Y bueno, estamos llegando a continuación Al ángel de la independencia, como lo pueden ver Y bueno, y seguimos Pues en la transmisión Aquí a través de la página de Facebook De Radio Tlacoache ¡No, castellロ, quattro, famousa silencio! ¡Sotお願いします! Asesinos que matan a campesinos Morales, rateros, corredores y guerreras Compiérnos, rateros y bombas a morreros ¡Selta la lucha sigue! 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 Bueno, pues voy a subirme aquí a las escaleras A ver si podemos tener un poquito más De la... De la imagen de lo que se está viviendo aquí Y bueno, pues muchas gracias a la gente que está al pendiente ¡Que en un millen, que en un millen, que en un millen, que en un millen central ¡Vistencos remates en la millen, que en un millen! ¡Vistencos remates en los pueblos dir minute! ¡V playoffs un montón, un millen, que en un millenaje buco rồi! y bueno pues eso es un poco de lo que les podemos mostrar para que vean que Soquitlán pues es un pueblo de resistencia no es el único a nivel país pues como se pueden ver la manifestación se está dando y bueno y esperemos que a través de este video la gente que nos está viendo pues pueda apoyar a esta causa que es sin fines de lucro y que nos apoye ya que se estarán llevando a cabo pues otras actividades en el municipio y bueno esperemos poder contar con su apoyo, bueno ya que saben que a la gente que no le gusta pues andan rumorando que van a cerrar la radio y cosas así que estamos recibiendo algún recurso por parte pues de algún partido del gobierno y pues bueno manifestamos que eso no es verdad y pues invitamos a que se suman para que ustedes sean parte de este proyecto bueno pues me despido y bueno continuamos en un rato con la transmisión